Un tutorial en el cual te voy a enseñar a como poner tamaño oficio a una hoja en Word 2013 Lo que tu tienes que hacer primeramente es irte a esta opción que dice diseño de página Es esta de aquí Después de que te vas a la opción diseño de página te vas a la opción esta de aquí tamaño Seleccionas y te vas por último a la opción tamaño oficio Y tu notarás que la hoja se hace grande, mira como tu notas se hace un poco larguita Ese es el tamaño oficio y eso sería todo de este video tutorial